Ya nos estamos de ida aquí a Perú, ya me encuentro con mi hermano Daniel, ahí chateando desde la Aledra. Estamos de ida a Perú y pronto estaremos mostrando más de lo que vamos a hacer allá. Estaremos en la marcha por la vida, estaremos compartiendo algunos temas y es importantísimo que ustedes nos puedan acompañar viendo todos los videos, haciendo todo lo que tienen que hacer compartiendo, dando me gusta. Nosotros felices de que ustedes nos acompañen en esta aventura. Nos vemos cuando estamos más adelante. Si yo no estuviera segura hace tiempo, a otro hubiera seguido, pero es grande su amor que hasta hoy me convenció. Quiero ser santo y navegar contra corriente, quiero ser santo y caminar hacia ti. ¿Qué tal Centinelas? Ya estamos aquí en la ciudad de La Paz. ¿Se acuerdan? Aquí me llamo mi maleta. Tengo un grato recuerdo de este lugar. Bueno, ya estamos aquí. Ya de aquí vamos hacia Arica y de Arica nos vamos a Perú, a Tacna, así que estamos muy contentos. Hace un frío terrible. Pero estamos feliz. Pero estamos felices con mi hermano Daniel, del canal de Esdras, que está por ahí comiendo. Así que estamos felices. Oren por nosotros mucho. Nos encontramos aquí en la iglesia de San Jerónimo, que pueden ver ahí atrás. Y aquí está la imagen de San Jerónimo, que se las voy a presentar para que ustedes puedan verla en un momento. Así pueden distinguirla. No vengo a hablarte como hablan los marcianos. Vengo con un mensaje claro, directo al grano. Mi hermano, si tú crees que la fe salgo pa' uno, o es pa' compartir o no es pa' ninguno. Deja que el Espíritu Santo cambie tu rumbo pa' que sea sal y luz en este mundo. Quiero ser santo y caminar. Quiero ser santo y caminar. Y estamos compartidos en la experiencia del teleférico y todavía está aquí con este hermano Daniel de Esdras. ¿Qué te apareció el teleférico? Excelente. Qué buen sistema de transporte que tiene aquí en la parte. De primer nivel, de primer nivel. Voy caminando con rumbo al reino que él me prometió. Yo, y a pesar de las caídas tropiezo, él ya me levantó. Y si yo no estuviera segura hace tiempo, a otro hubiera seguido. Pero es grande su amor que hasta hoy me convenció. Quiero ser santo y navegar contra corriente. Quiero ser santo y caminar hacia ti. Y en toda la historia hay hombres Ejemplos a seguir ¿Cómo estamos en Tionila? Ya estamos aquí en la ciudad de Tacna, Perú Por fin llegamos después de un viaje de 34 o 38 horas Que estuvimos por tierra desde mi ciudad hasta aquí Gracias al Señor hemos llegado todo bien tranquilísimo Y estamos aquí ya en la posada de Tacna Es un hotel que se encuentra en la ciudad de Tacna, obviamente Y estamos muy felices porque anoche nos recibieron de la mejor manera Un hermano Néstor de Caturiquillos y la Mariela de la Encara de la Pastora Juvenil Estuvieron el agrado de recogernos, era cerca de la 1 de la mañana Y ellos nos esperaron, estuvieron firmes ahí Gracias al Señor estamos 100 puntos para empezar el día Y de aquí contarles todo, todo, todo lo que se viene La marcha de fe, los talleres de las redes sociales Y todo lo que vayamos a hacer lo van a estar viendo aquí Así que no te pierdas nada Dame tu rumbo pa' que sea sal Dame tu rumbo pa' que sea sal Dame tu rumbo pa' que sea sal